Nos preparamos para vivir, sentir y disfrutar los primeros 45 minutos. Este es fútbol para todos, hacia toda la República Argentina. Ya juegan River 0, Argentino Junior 0. Que captura una pelota por derecha, pero no complica. Ortigosa para Calderón, a ver qué hace Caldera. Está habilitado Sosa, Argentino quiere el primero. Basosa, Basosa, Basosa al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol con Tirosúrrias!